Cristo Videntes, un saludo muy cordial para todos ustedes. Quiero agradecer a la Conferencia Episcopal de Colombia, al Padre Martín Sepúlveda, a Monseñor Juan Carlos Cárdenas, la invitación que me han hecho para participar llegando a sus hogares con esta reflexión en torno a la sinodalidad en la Iglesia y lo que significa esa sinodalidad y cómo se vive en las expresiones de fe, en las estructuras eclesiales y en los procesos de nueva evangelización. He aceptado con mucho gusto y quiero dirigirme a cada uno de ustedes para ayudarles a comprender el sentido de esa sinodalidad que hoy se menciona tanto en la Iglesia. De alguna manera podemos entender que este es un camino ya trazado por la convocatoria que ha hecho el Papa Francisco a la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo Mundial de Obispos con un tema muy particular, Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Así que bienvenidos a este momento de gracia y de bendición para la Iglesia colombiana y para la Iglesia Universal. Muy bien, queridos hermanos, lo primero que quiero compartirles es la definición de sínodo porque oímos hablar de sínodo, hablamos de sinodalidad, hoy hablamos de procesos de nueva evangelización, expresiones de fe, estructuras eclesiales, pero quizás son términos muy técnicos. A mí me gusta una definición del Padre Luis Fidel Suárez Puerto, un sacerdote de Tunja que hoy funge como rector de la Universidad de Monserrate en la ciudad de Bogotá. Dice, La sinodalidad es el ADN de la Iglesia. Me gusta eso, porque empezamos a entender que es algo esencial a la vida de la Iglesia. Y podemos decir que la palabra sínodo es una palabra muy antigua. Está compuesta por una preposición, sin, que significa con, y está compuesta por un sustantivo, odos, que significa vía. Por lo tanto, se trata de un camino, se trata de una vía en la que los miembros de la Iglesia transitan, caminan juntos, ¿y para qué? Para construir la Iglesia. Podríamos decirlo de esta manera, para construir una Iglesia misionera, evangelizada, evangelizadora. Para construir una Iglesia de puertas abiertas, una Iglesia, como ha dicho el Papa Francisco, que sea misericordiosa. Una Iglesia en la que se viva la participación de todos, sin hacer excepción de personas, obispo, sacerdote, religioso, religiosas, seminaristas, todo el pueblo de Dios que peregrina en cada Iglesia particular, donde además se evidencia en ese contexto particular la Iglesia universal. Y es ahí donde entendemos ese caminar juntos, renovándonos cada día, alimentando nuestra vida con la palabra de Dios y con los sacramentos, especialmente la Eucaristía, para ayudar en la transformación del mundo, en la transformación de nuestra sociedad. En este sentido, podemos decir, como lo expresa el Papa Francisco, es necesario que todos nos pongamos en condición de sinodalidad y que entendamos que este caminar juntos para construir la Iglesia implica entender nuestra misión, entender el papel que cada miembro de la Iglesia tiene precisamente en el seno de esta Iglesia católica, apostólica, romana, de esta Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Muy bien, ya entendimos entonces lo que significa sínodo. Ahora, quiero plantearles una ruta. Si hablamos de sinodalidad, podemos empezar diciendo que la Iglesia particular, la Iglesia particular, que es una porción del pueblo de Dios, esa Iglesia particular es un sujeto primario de la evangelización y de la sinodalidad. Eso lo vamos a entender en la medida en que vayamos avanzando con algunos conceptos básicos. Entender, por ejemplo, esa Iglesia como pueblo de Dios. Entender que la Iglesia es cuerpo de Cristo y entender que la Iglesia es templo del Espíritu. Ahora bien, hablemos de esa Iglesia como pueblo de Dios. A la luz del Concilio Vaticano II y de la Constitución Lumen Gentium, podemos afirmar que Cristo redimió al hombre y lo transformó en una criatura nueva. A sus hermanos los constituyó como su cuerpo, comunicándoles el Espíritu. Fijémonos en esta afirmación. Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Nos ha comunicado su Espíritu. Por lo tanto, de entrada ya podemos comprender que el Espíritu Santo es el que nos permite llamar a Dios Abba, Padre y sentir que somos hermanos en Jesucristo. Y por lo mismo, conscientes de nuestra misión en la Iglesia, el Espíritu Santo nos impulsa a la misión. El Espíritu Santo transforma nuestra vida. Su inhabitación en nuestro corazón, en nuestra alma, nos convierte en unas criaturas nuevas para un mundo nuevo. Por eso, cuando hablamos de ese pueblo de Dios, decimos que nosotros somos parte de ese pueblo. En la antigüedad, el concepto de pueblo de Dios era un concepto muy interesante, pero después perdió su fuerza porque prácticamente se fue paganizando el concepto mismo. Pero hoy tenemos que recuperar la riqueza de ese concepto. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. El Señor escogió a Israel como su pueblo. Ellos serán para mí un pueblo y yo seré para ellos su Dios. Y hoy hablamos de una nueva alianza establecida por Cristo, que es la plenitud de la revelación. Por lo tanto, Jesucristo ha establecido una alianza nueva y eterna con el nuevo pueblo de Israel que se llama la Iglesia. Esa Iglesia que nace precisamente en Pentecostés. Pentecostés es el momento en que se funda la Iglesia, en el que nace la Iglesia, cuando Jesucristo, después de haber resucitado, se presenta a sus discípulos, les saluda, la paz sea con ustedes, luego les dice, reciban el don del Espíritu Santo y finalmente los envía, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda la creación. Queridos hermanos, hablar de la Iglesia como pueblo de Dios nos ayuda a entender que sinodalidad implica escuchar. Por lo tanto, la Iglesia que escucha es una Iglesia que busca renovarse. El Papa Francisco nos ha dicho en Evangelio Gaudium que se trata de una Iglesia guiada por el Obispo, en el caso de la Iglesia particular que está llamada a una conversión misionera. Sin esa conversión misionera no podemos entender ese hecho de caminar juntos, de construir una Iglesia, de entender que hay unas estructuras eclesiales, que hay unas expresiones de fe, que hay unos procesos de evangelización que hay que iluminar con la gracia de Dios y en la luz del Espíritu Santo y entender que todos tenemos que empezar a dar riendas sueltas a nuestra creatividad evangelizadora y tener en cuenta la paciencia evangelizadora para llegar a los fieles, para llegar a nuestros hermanos y hermanas, a los que están alejados y mostrarles el verdadero rostro de Jesucristo, el rostro de amor y de misericordia de Dios. La pregunta que me surge en este primer segmento es ¿y cómo hacer para que esa sinodalidad la podamos también vivir y expresar en cada uno de los acontecimientos de nuestra historia, de nuestra experiencia de fe? La sinodalidad se vive en las expresiones de fe y recuerden que esas expresiones de fe se viven en el ambiente de la familia, se vive en la parroquia, se vive en la diócesis, se vive en la pequeña comunidad y esas expresiones de fe nacen en el corazón de ese ser que quiere alabar, glorificar y bendecir a Dios como en el caso de los 10 leprosos que vienen ante Jesucristo, le piden la sanación física, el Señor los libera, los envía donde los sacerdotes para que se presenten y de camino cuando ya se sienten curados unos siguen su camino y solo uno, samaritano, regresa alabando y bendeciendo a Dios por la obra de amor y de misericordia que se ha hecho en Él. Por lo tanto, nuestras expresiones de fe hay que purificarlas. Esas expresiones de fe implican un camino de gratitud, implican escuchar la voz de Dios y exige de parte nuestra un compromiso misionero. Cuando hablo de purificar esas expresiones de fe hay que entender las devociones del pueblo de Dios, hay que entender que como pueblo de Dios estamos llamados a vivir nuestra fe y a expresar nuestra fe de una manera muy particular uniendo nuestra vida como creyentes a Cristo, reproduciendo nuestra vida los mismos sentimientos de Jesús y unimos nuestra vida como creyentes a Cristo mediante los sacramentos porque Cristo hace presencia en nuestra vida cuando por ejemplo tú y yo participamos de la Eucaristía sabemos que Jesucristo está presente allí de una manera real allí está presente en esa forma eucarística y como dice el concilio de Trento en su cuerpo sangre, alma y divinidad y cuando comemos el cuerpo de Cristo nos transformamos en nuevas criaturas y luego las palabras del sacerdote al final de la misa os podéis ir en paz se convierten en un mandato en una plegaria y luego en un compromiso ir a anunciar lo que hemos celebrado en cada encuentro fraternal pues queridos hermanos esa iglesia que escucha esa iglesia que se hace solidaria frente a los más pobres y necesitados esa iglesia que abre sus puertas a la participación de cada uno de sus miembros esa iglesia que se renueva cada día por la fuerza y el amor del Espíritu Santo es madre y es maestra y la sinodalidad implica un abrir el horizonte y darnos cuenta que la iglesia hoy no se puede quedar encerrada que hoy necesitamos una iglesia en salida como lo ha expresado tantas veces el Papa Francisco y que esa iglesia en salida construye caminos de fe de amor y de esperanza y eso es sinodalidad porque si bien todo parte de esa escucha también hay que entender que cuando se escucha ese mensaje hay que guardarlo en el corazón para empezar a saborearlo interpretarlo preguntarle a Dios Señor que quiere de esta iglesia que quiere de mi iglesia particular Señor que quieres de mi como creyente y poder decirle al Señor como María como San José aquí estoy Señor para ser tu santa voluntad así que esta experiencia de sinodalidad tiene que cambiar nuestras vidas tiene que transformar nuestras vidas y aquí empezamos a vivir una nueva experiencia de amor sintiendo el amor de Dios y expresándole nuestro amor a Él reconociéndole como el camino la verdad y la vida y dándonos cuenta que esa renovación nos tiene que sacudir el alma para emprender un camino nuevo para emprender un camino de esperanza y oigan lo que le voy a decir para ayudar desde esa iglesia misericordiosa y de puertas abiertas a la transformación del mundo hoy más que nunca se necesita una iglesia pueblo de Dios que esté abierta al diálogo con el mundo y con la cultura y las culturas pues bien yo quisiera invitarles para que a partir de esta primera parte hablando de la iglesia como pueblo de Dios como sujeto primario de la evangelización y la sinodalidad hablando de la riqueza de cada iglesia particular guiada por un obispo y llamada la conversión misionera escuchemos estos testimonios de unos laicos de unas personas de fe hombres y mujeres que le han dicho sí al Señor y como les ha transformado precisamente su vida el camino de la nueva evangelización y como las expresiones de fe alimentan sus vidas y los fortalecen para dar una respuesta de amor cada día al Señor en medio de las vicisitudes del mundo ya regresamos como miembro de la iglesia a mí me ha cambiado la vida pues yo creo que casi que un ciento por ciento ¿por qué? porque yo anteriormente la iglesia para mí era una institución una institución más de la humanidad pero no y en cambio ahora yo ya siento a la iglesia como algo propiedad como mi casa como el sitio donde yo debo estar y que es la voluntad de Dios me ha cambiado en mi persona me ha cambiado en muchas situaciones la nueva evangelización la iglesia me ha cambiado en cuanto ya no soy esa persona que creía ser ser superior a todo mundo que creía que en realidad la vida solo yo era estaba en la vida ahora yo he cambiado en cuanto que mi situación de he tenido esa presencia de que la humanidad es la que me va a ayudar las personas la comunidad es la que me ayuda a mí a seguir adelante a ser una verdadera cristiana católica bueno la nueva evangelización ha cambiado mi vida como miembro de la iglesia en diversos aspectos un primer aspecto es que me ha hecho mucho más consciente de mi sacerdocio común el hecho de que la nueva evangelización me haya llevado a formarme a revisar ese sacerdocio común donde me recuerda que yo soy corresponsable de la tarea evangelizadora de la iglesia pues entonces me ha colocado también en discusión de que yo no puedo vivir mi laicado de cualquier manera sino que los dones y carismas que he recibido del señor pues los debo colocar al servicio de la construcción del reino de Dios pero también la nueva evangelización me ha llevado a revisarme en mi conversión personal y pastoral en mi conversión personal cada día revisándome como discípulo del señor esta experiencia de la nueva evangelización me ha permitido colocarme delante de un espejo y darme cuenta en las actuales circunstancias de mundo en las que estamos en este contexto histórico como estoy llamado a ser discípulo del señor y como lo estoy viviendo y lo segundo la llamada a ser misionero en los contextos donde yo me desenvuelvo como laico en mi trabajo en mi familia en el movimiento eclesial al cual pertenezco y sobre todo también una revisión personal y conversión personal y la pastoral como nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium revisar los métodos las maneras las expresiones las costumbres y de pronto esa forma que tenemos de anunciar el evangelio que pues primero tiene que ser con el testimonio y allí pues también me ha cuestionado porque no se trata tanto de adoctrinar y de evangelizar con palabras sino primero que todo con el testimonio y eso le cambia a uno la vida dándose cuenta que hay que tratar de dar buen testimonio pero luego también revisando mi vida como agente evangelizador como puedo incorporar ciertos elementos para que ese mensaje tan rico del evangelio que ha tocado mi vida yo pueda transmitirlo a otros con el testimonio pero también con nuevos métodos y con expresiones que puedan llegar más a los hombres y mujeres de este tiempo postmoderno a mí me ha cambiado la vida como miembro de la iglesia y como esa participación en la nueva evangelización pues tuve contacto antes de ser religiosa mi madre era la que pertenecía a las pequeñas comunidades y entonces ella me invitó a un retiro yo pasé un buen tiempo como alejada de la iglesia con muchos cuestionamientos con muchas dudas el poder participar y recibir el querigma ese anuncio de Dios es amor Dios me ama me espera y también de tener unos hermanos de comunidad que me iban a sostener en este en este crecimiento de la fe y en este nuevo reencuentro con el Señor pues me fortaleció mucho entonces yo comencé a participar más en mi parroquia en mi iglesia y fue surgiendo poco a poco así mi vocación de religiosa y también empecé a participar en los ministerios empecé a dar catequesis a sentirme parte de la iglesia y el poder crecer ahora ya como religiosa en esta experiencia tan bonita de misión de vivir en la diócesis de Armenia ha sido un enriquecimiento muy grande el ver como todos caminamos juntos hacia un mismo objetivo ahora mismo pues que estamos en este mes de las misiones como sentirme corresponsable unida y sostenida en la fe por tantas comunidades también desde la pastoral es una riqueza muy grande para la iglesia el poder crecer como en nuestra fe como parte de una diócesis y un pueblo de dios desde ese proceso que es la nueva evangelización ese regresar a los orígenes a la palabra de dios al compartir como hermanos es como la iglesia primitiva esas pequeñas comunidades que compartían todo alegría sufrimientos yo como religiosa pues participo también en las parroquias y sentirme parte y ver como los hermanos también se sienten parte nuestra pues es un enriquecimiento grande esta nueva evangelización todo un reto poder llegar a más hermanos y que todos participemos y nos sintamos hermanos y parte de esta aventura de seguir a Cristo como discípulos cristovidentes hemos hablado del concepto como tal de sínodo hemos mencionado la importancia de estar en modo sínodo que es el ADN de la iglesia y como dice el Papa Francisco hay que despertar en nosotros esa condición de sinodalidad y hemos mencionado que la iglesia particular en donde se evidencia esa iglesia universal es sujeto primario de la evangelización y de la sinodalidad iglesia particular llamada a una conversión misionera eso ya lo entendimos pero quiero hacer alusión a algo muy importante y es que el Papa Francisco tal vez es quien más ha hablado de sinodalidad el Concilio Vaticano segundo tiene ese espíritu de la sinodalidad indudablemente no se habla explícitamente de sinodalidad pero allí ya se hace mención a las distintas asambleas eclesiales llámese Concilio llámese Asamblea Diosesana Provincial Asamblea Eclesial como la que estamos viviendo en este momento convocada por el Papa Francisco Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe eso es muy importante y el Papa San Pablo VI el 5 de septiembre de 1965 instituyó precisamente el sínodo de obispos con una intención ayudar en la reflexión ayudar en la dinamización de la pastoral y poder entrar en un diálogo permanente en toda la iglesia y eso ya abre las puertas hacia lo que significa la participación la comunión de la que nos habla permanentemente el humengensium y la misión y esa misión entender que hay que vivirla como parte de nuestra historia y de nuestra esencia en la vida cristiana es decir la misión le compete a todos los bautizados el Papa Francisco nos regaló precisamente una constitución apostólica una carta promulgada llamada Episcopalis Comunio en donde se buscaba conmemorar los 50 años del nacimiento de esa institución configurada por el Papa San Pablo VI en 1965 y fíjense como el Papa Francisco ha ido profundizando en este misterio de la sinodalidad de la iglesia ahora tenemos una reflexión muy densa y profunda sobre lo que significa caminar juntos para construir nuestra iglesia desde el amor desde la misericordia desde la esperanza desde la fe pues bien hemos escuchado a este grupo de hombres y mujeres hablando de lo que ha hecho la experiencia de evangelización en cada uno de ellos los milagros que se han obrado las maravillas que Dios ha hecho en ellos y podemos decir que aquí vemos la riqueza de una iglesia plasmada en la vida de un laico plasmada en la vida de un ser humano que le ha abierto su corazón a la llamada del Señor esto nos hace entender a la luz del nuevo catecismo de la iglesia católica que la sinodalidad en la iglesia nos ayuda a entender cada vez mejor lo que significa esa iglesia que cree esa iglesia que vive la fe esa iglesia que celebra la fe y esa iglesia que ora que se une para orar y en esa plegaria de amor encuentra un ámbito muy importante no solamente de relación con Dios sino de relación con la comunidad porque todos estamos llamados a vivir el camino de la santidad hablamos de una santidad comunitaria en donde si bien cada uno tiene que hacer un esfuerzo personal debemos sentirnos corresponsables en el camino de la santificación sean santos sean santos como vuestro Padre Celestial es santo sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto por lo tanto demos un paso más hemos hablado de la iglesia como pueblo de Dios ahora hablamos de la iglesia como cuerpo de Cristo en esa iglesia cuerpo de Cristo plantea San Pablo que Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros eso que significa que cada miembro de la iglesia tiene una función tiene una misión y ahí entendemos por qué el Papa San Pablo VI en Evangelio enunciando en el numeral 14 dice la iglesia existe para evangelizar esa es su misión y su identidad propias para eso existe la iglesia para evangelizar por lo tanto tú y yo como bautizados estamos llamados a ser discípulos y misioneros y oigan esta expresión discípulos y misioneros en salida que es el tema de esta asamblea eclesial de América Latina y del Caribe discípulos y misioneros en salida no nos podemos quedar en un cubículo en cuatro paredes encerrados como pequeñas comunidades como comunidad parroquial tenemos que salir a buscar la oveja perdida la oveja descarriada salir a decirle a la humanidad Dios te ama a decirle a cada hermano y hermana que sufre Dios te ama a encontrarnos con el dolor como se encontraba Cristo con aquellos enfermos a quienes consolaba a quienes brindaba una palabra de esperanza no vamos a ir a anunciarnos a nosotros mismos vamos a salir a predicar el nombre de Cristo y por lo tanto si la iglesia es cuerpo de Cristo entonces entendemos que esa sinodalidad se vive en una relación permanente de amor con Cristo y en una relación de amor con los hermanos construyendo lazos de fraternidad en este sentido hay que evidenciar los procesos de evangelización cada diócesis tiene unos procesos de evangelización sólidos y pueden existir diversas metodologías de pastoral pero lo importante es entender que todo camino evangelizador toda acción pastoral de la iglesia debe llevar a despertar en cada ser humano el profetismo la realeza y el sacerdocio común o real de los fieles aprender a anunciar y a denunciar a ofrendar la propia vida y a ser profetas de esperanza y cuando comprendemos ese camino podemos vilumbrar un nuevo amanecer para esa iglesia que se renueva y que se renueva con un deseo profundo de ser una iglesia misionera de ser una iglesia evangelizada y de ser una iglesia evangelizadora mis queridos hermanos esos procesos de evangelización evidencian la sinodalidad porque no nos salvamos solos porque necesitamos de la comunidad ahora podemos volver sobre los aspectos que plantea el documento de aparecida cuando los obispos se reunieron en aparecida Brasil en el año 2007 del 13 al 31 de mayo y plantearon un itinerario formativo y ahí en ese itinerario formativo podemos visualizar esa sinodalidad de la iglesia encuentro con Cristo conversión disipulado comunidad y misión así es hermanos en los procesos de evangelización se vive la sinodalidad de la iglesia porque caminamos juntos pero es necesario superar todo asomo de egoísmo de personalismo y de individualismo cuando un movimiento de espiritualidad cuando un grupo apostólico cuando una comunidad de evangelización quiere vivir una experiencia de fe simplemente desde su carisma y desde su ministerio ignorando todo lo que existe a su alrededor y toda la riqueza de la iglesia universal esa comunidad o grupo cianquilosa se va enfriando y debilitando espiritualmente y finalmente se quedan convertidos en un club de amigos en un grupo de amigos pero pierden la esencia de la comunidad cuando esa comunidad está animada por el Espíritu Santo en esa comunidad en ese grupo sus miembros se forman para la misión porque se llenan de Dios se llenan del Espíritu Santo y se convierten en profetas de esperanza y salen salen de ese cubículo para convertirse en instrumentos del amor de Dios para convertirse en mensajeros de paz haciendo gala de lo que nos dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz que trae la buena nueva que canta la verdad y así esa evangelización se va convirtiendo en algo esencial para nuestra vida y para la vida de la iglesia y como dice San Pablo hay que evangelizar a tiempo y a destiempo hay de mí si no evangelizo así que la iglesia cuerpo de Cristo es una iglesia que se fortalece y es una iglesia que abre sus puertas a la nueva evangelización sin fronteras y que se construye cada día con la gracia del amor de Dios como una iglesia misionera y siempre de puertas abiertas pues escuchemos ahora a estos laicos a estos hombres y mujeres que hoy nos hablan de lo que significa caminar juntos y como ese caminar juntos nos va llevando a entender la misión y la identidad de la iglesia ya regresamos bueno yo creo que podemos caminar juntos en la iglesia cuidando los carismas y siendo corresponsables de la tarea evangelizadora de la iglesia en diversos aspectos primero que todo recordando que la iglesia es un misterio de comunión y que ese misterio de comunión pues viene desde el modelo de la santísima trinidad cada día nosotros conocer más que es la comunión en la iglesia como podemos vivir la comunión y segundo viviendo un espíritu de sinodalidad hoy en día pues con toda esta eclesiología que nos propone el papa francisco y con todo lo que tiene que ver con la asamblea eclesial el término sinodalidad se ha colocado de nuevo en el escenario eclesial pero tenemos que reflexionar sobre todo que estamos llamados a vivir un espíritu sinodal y el espíritu sinodal pasa por tener actitudes sinodales como cuerpo y como iglesia comunitaria que somos por ejemplo actitudes sinodales la actitud de la escucha cada día nosotros desarrollar esa capacidad de escuchar al hermano y a las personas que caminan con nosotros y eso debemos hacerlo en todos los niveles eclesiales en las parroquias en las diócesis en los movimientos en las pequeñas comunidades desarrollar esa actitud de la escucha y la sinodalidad nos invita también a la escucha pero también una escucha para qué para el discernimiento comunitario también para establecer planes juntos y para ejecutarlos juntos ese es como ese deseo que nos está proponiendo el Papa Francisco en esta nueva eclesialidad y hay que hacerlo desde lo más pequeño como digo nuevamente actitudes sinodales caminar juntos implica ir al paso de los demás ir también reconociendo que hay algunos que van a un paso más rápido hay otros que van a un paso moderado y otros a un paso muy lento pero siempre con el espíritu del evangelio tratando de ir en armonía e ir como pueblo de Dios la sinodalidad también nos recuerda toda esta experiencia ministerial somos un pueblo de Dios con diversos ministerios y el Espíritu Santo ha derramado sobre el pueblo de Dios diversidad de carismas esos carismas en unidad con el discernimiento de los pastores de la iglesia pues cada día tienen que enriquecer la construcción del pueblo de Dios enriquecer esa construcción y favorecer los valores del reino entonces es así donde no nos vamos a chocar los carismas sino que por el contrario los vamos a colocar en comunión y en unidad para que la iglesia florezca crezca y de los frutos que nuestro Señor Jesucristo quiere para estos tiempos posmodernos primero que todo siendo nosotros los primeros en ser comunidad en saber que mi hermano me necesita y yo necesito a mi hermano en dejar a un lado esos resentimientos esas todo aquello que nos separa de esa comunidad de esa unión con mi hermano y tener en cuenta que mi hermano es el mismo Cristo que está con nosotros la iglesia me ayuda a que nosotros sigamos sirviendo al Señor y que los carismas que tenemos sean desarrollados y que nosotros sepamos que si descubrimos un carisma no somos eso no es de nosotros es el Espíritu Santo el que nos pide que trabajemos con esos carismas y gracias a la iglesia nosotros hemos sido y somos diferentes a lo que éramos antes de estar dentro de la iglesia la iglesia me ha servido en muchas ocasiones especialmente en que la he conocido porque la iglesia es muy poquitico lo que nosotros conocimos o conocemos de la iglesia pero en estos momentos la iglesia nos ha mostrado el verdadero camino y que tenemos que seguirlo y ayudar y estar con los demás sentirnos corresponsables y aportar nuestro carisma esto es la sinodalidad el caminar juntos ese descubrir redescubrir la alegría de caminar como pueblo de Dios creo que es muy importante la unidad sentirnos unidos la comunión pero dentro de la diversidad desde mi ser de religiosa aportar mi carisma toda la vida consagrada pues tenemos varios carismas somos esas ramitas de la iglesia que aportamos y embellecemos nuestra iglesia desde nuestro propio carisma yo como religiosa angélica es el consuelo en la soledad el escuchar el acercarme a estas personas que más necesitan pero sentirme parte como unión unión entre todos mis hermanos me parece que es ahí ese enriquecimiento no es apagar carismas sino llegar a esa comunión dentro de nuestra diversidad a mi me parece eso como muy muy importante respetar ese aporte de cada persona y sentirme parte no es que solo los sacerdotes solo las religiosas estamos enviados pues a evangelizar todos los bautizados desde nuestro propio ser somos corresponsables de llevar adelante la misión que Jesús nos enseñó y da a todos los pueblos y llevar bautizarlos en mi nombre y creo que allí tenemos una tarea bien grande el poder ayudar hay una falta de cultura religiosa de conocimiento de Dios que creo que todos los bautizamos estamos llamados a ese reto llegar al hermano que camina junto a mí y hacerlo sentir parte corresponsable todos tenemos que aportar esa semillita desde nuestra sencillez desde lo cotidiano entonces yo pues allí es donde siento esa alegría del evangelio Cristo Videntes hoy estamos hablando de sinodalidad y hemos dicho que la iglesia particular la diócesis es sujeto prioritario sujeto orgánico sujeto dinámico de la nueva evangelización y de la sinodalidad y para entender esta ruta hemos hablado de la iglesia pueblo de Dios de la iglesia cuerpo de Cristo ahora demos un paso más hablemos de la iglesia templo del espíritu hemos escuchado los testimonios de estos laicos que nos han hablado de lo que para ellos significa caminar juntos y en ese sentido sinodo es igual a caminar juntos para construir nuestra iglesia iglesia misionera evangelizada y evangelizadora podemos decir que Pentecostés es el evento fundador de la iglesia de esa iglesia llamada a traspasar las fronteras del mundo para anunciar a Cristo Cristo que sigue vivo y actuando en medio de la humanidad el Espíritu Santo enviado en Pentecostés habita en la iglesia y habita en los creyentes produciendo una vida nueva esa vida nueva la vamos a llamar vida nueva en Cristo fijémonos lo que ocurre en Pentecostés Cristo después de la resurrección cuando ya ha preparado a sus discípulos expresándoles una y otra vez que vendrá el Espíritu Consolador el Paráclito el que los va a llevar a la verdad plena ahora viene en presencia de los discípulos y les dice la paz sea con ustedes luego les dice reciban el don del Espíritu Santo y termina enviándolos vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda la creación podríamos aplicar ese gesto de Cristo en el cenáculo aplicarlo a nuestra propia vida y nuestra historia personal y comunitaria Cristo llega a nuestra vida hoy y nos dice la paz sea contigo sientes que estás en paz con Cristo nos dice Jesús recibe el don del Espíritu Santo estoy dispuesto a recibir ese don y después nos dice ve por todo el mundo a predicar el Evangelio y tú te sientes discípulo misionero del Padre porque no podemos quedarnos impávidos viendo como esta sociedad va al abismo como esta sociedad se deteriora tanta injusticia tanta corrupción delincuencia organizada microtráfico narcotráfico inseguridad violencia intrafamiliar abuso a menores no podemos ver como esta sociedad se desmorona la iglesia debe tener respuestas concretas en el concilio Vaticano II Gaudium et Spes nos dice textualmente que Jesucristo es la respuesta a las ansias del corazón humano si el Espíritu Santo habita en mí yo debo convertirme en un profeta de esperanza y mostrar y mostrar con mi manera de obrar con mi manera de hablar que Cristo está vivo muestro a los demás el rostro de amor y de misericordia de Jesucristo pues queridos hermanos el Espíritu Santo es el alma de la misión el Espíritu Santo nos impulsa a vivir esa misión de ahí la necesidad de entender cómo el Espíritu Santo transforma nuestras vidas cómo el Espíritu Santo renueva nuestro ser y cómo el Espíritu Santo le da y le brinda energía a la iglesia a los creyentes para que nunca desmayemos ante las dificultades que se nos presentan en el camino de la vida diaria el Espíritu Santo nos anima y una iglesia que es templo del Espíritu esa iglesia que es madre y maestra esa iglesia nos muestra el camino nos muestra el camino y nos presenta el rostro de Cristo ahora podemos entender entonces cómo esa sinodalidad y cómo ese camino de evangelización tiene que nutrir las distintas estructuras eclesiales podemos hablar de muchas estructuras y las estructuras a veces se pueden volver caducas como dice Aparecida la iglesia hoy tiene que luchar por abandonar esas estructuras caducas lo que no lleva a un encuentro íntimo y personal con Cristo porque como decía el Papa San Juan Pablo II en Novo Milenio y Neunte en Numeral 43 podemos realizar muchas actividades pastorales pero si están vaciadas de espiritualidad no tiene sentido por lo tanto esas estructuras tienen que estar ancladas en la roca firme que es Jesucristo cada estructura eclesial la diócesis cada instancia diocesana la vicaría la parroquia cada realidad eclesial la familia los movimientos de espiritualidad los grupos apostólicos las asociaciones agremiaciones cada realidad pastoral cada estructura eclesial tiene que estar impregnada de esa fuerza del amor de Dios impregnada de la gracia del Espíritu Santo para que no lleguen a volverse caducas abandonar las estructuras caducas nos permite visualizar una iglesia renovada que está anclada en el amor trinitario el amor del Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque Dios es comunión porque Dios es comunidad y la sinodalidad se vive en la comunión la sinodalidad se vive en esa experiencia comunitaria de ahí que hablemos de comunión participación y misión hay que salir callejear la fe en palabras del Papa Francisco y callejear la fe implica traspasar esas fronteras como decía ahora implica también tener un corazón humilde y sencillo para reconocer nuestras debilidades para contemplar lo que hoy se está viviendo en el mundo y la iglesia debe ser un signo de amor y debe convertirse en profecía permanente ante las crisis sociales que estamos viviendo hoy que hermoso es poder mostrarle a un hermano que está en medio de la desesperanza a un hermano que quizás está atravesando por ideaciones suicidas a un hermano que ha perdido el sentido de la vida decirle Cristo es la razón de ser de tu vida Cristo te ama Cristo te llama porque Cristo sigue diciéndonos vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón porque en mí encontrarán el descanso mis queridos hermanos así se vive la sinodalidad de la iglesia en las expresiones de fe en los procesos de evangelización en las estructuras eclesiales una iglesia que también se abre al diálogo con el mundo y la cultura una iglesia que no se puede quedar encerrada en sí misma el Papa Francisco decía prefiere una iglesia accidentada por salir en una iglesia enquilosada encerrada en sí misma necesitamos entender este camino de sinodalidad este sínodo de obispos que ya empieza a cristalizarse en este mes de octubre con la convocatoria que nos ha hecho el Papa Francisco nos permitirá soñar en cada iglesia particular una iglesia renovada en donde cada uno de sus miembros entendiendo su misión y su identidad aporta su granito de arena para hacer de esta iglesia la iglesia que Jesús quiere no la iglesia que tú y yo queremos sino la iglesia que Jesús quiere pues abramos a la voluntad de Dios y en este año dedicado a San José en este año dedicado a la familia a Moris Letizia en este año en el que podemos vivir esta asamblea eclesial de América Latina y el Caribe a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe en México y en este año que comienza a prepararse y a vivirse de un modo especial el sínodo mundial de obispos con una iglesia que se abre a la escucha digámosle al Señor Señor haz de nuestra iglesia una iglesia misionera danos la alegría de vivir esa conversión misionera de vivir una comunión plena con el Papa con los obispos con los sacerdotes una comunión de iglesia que nos lleve a una participación concreta en donde todos nos sintamos parte de la misión corresponsables en la misión recordando el mandato misionero vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación que Dios los bendiga mis queridos hermanos